Hola a todos, ¿cómo están? Quería darles la bienvenida a este tercer capítulo de Consejos para Kena de la técnica de la Kena y cómo poder lograr un sonido más limpio y más pulcro con un poco más de calidad En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la articulación Y la articulación es como definición, tal como dice la palabra, articular o decir bien o tener una buena dicción en una frase musical, en una melodía La diferencia entre una melodía articulada y una melodía sin articular se nota demasiado porque es como balbucear al hablar Es lo mismo, el discurso musical tiene que ser un discurso bien pronunciado, bien fuerte, bien claro ¿Cómo lograr hacer una articulación bien hecha? Lo primero que tenemos que hacer es entender que al momento de inhalar el aire y al momento de exhalar el aire, vamos a exhalar ese aire con una T con una letra T o una sílaba TU No aire solo, es decir, no hacer esto Sino que Se le llama ataque por ese golpe que se hace con la lengua, bien ¿Dónde hacer ese golpe? Hay mucha gente que al comenzar o como son autodidactas no tienen esta información a articular la Kena con la lengua fuera El ejemplo sería el siguiente Y eso ensordece la Kena, tal como escuchamos recién Y provoca que la Kena no tenga un control de la nota que queremos sino que se dispare hacia la nota siguiente Casi así, casi así Estoy exagerando la idea para que lo entiendan, pero es un poco eso ¿Ok? Ese es uno de los errores comunes que se cometen que es articular con la lengua fuera ¿Sí? Otro error también sería, por ejemplo, articular pero con los labios Es decir, como Y lo que ocurre en este caso es que se prima mucho más el ataque o la articulación que el sonido El sonido queda detrás, queda en segundo plano Por ende, la Kena pasa a sonar menos que el ataque Y eso es grave porque la idea es que nosotros ataquemos para que la Kena suene no para que la lengua suene o para que los labios suenen ¿Sí? Entonces no hacen nunca De forma brusca ¿Sí? Sino que vamos a atacar de esta siguiente manera Tenemos que identificar el lugar exacto Tenemos nuestros dientes frontales ¿Sí? Los dos Luego de eso, detrás tenemos una especie de M donde nacen los dientes Y después de eso tenemos una curvatura hacia arriba que es como una especie de relieve ¿Cierto? Y de ahí ya viene el paladar Vamos a atacar justamente en el relieve La punta de nuestra lengua va a hacer un golpe en ese relieve y se va a retirar Tú 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 Eso es lo que va a hacer Va a estar ahí Tú Y vuelves atrás ¿Sí? Entonces, la articulación Como van a escuchar ahora Se limpia mucho más Que las dos formas anteriores que les mostré ¿Sí? Sonaría de la siguiente forma ¿Sí? En este caso Prima mucho más el sonido de la quena que la articulación Pero aún así la articulación se para nota por nota y le da dicción a la frase Le da dicción y le da una buena pronunciación al discurso musical que acabo de tocar ¿Bien? Ok Ahora, pasando a la parte de ejercicios prácticos de cómo practicar esto Es súper importante que hagamos después de las notas largas que ya mencioné en el capítulo anterior Este trabajo de articulación Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una escala de sol mayor ¿Cierto? Que son ir destapando uno por uno Y vamos a repetir dos ataques de lengua por nota Es decir Aquí podemos respirar Y la idea es que siempre se ataque en el mismo lugar y no apretar la cara Recuerden que nunca debe haber tensión que fue lo que hablamos también anteriormente Nunca debe haber tensión en la cara por ejemplo Nunca así Porque empieza a primar como digo otra vez el ataque el golpe fuerte y no el sonido y lo que queremos siempre es sonido de la quena sola la quena que fluya ¿Ok? De hecho ese ataque se usa más bien en la música oriental por ejemplo etcétera estoy improvisando sobre algo oriental pero es un poco ese el ataque que se utiliza en las flautas más orientales ¿Bien? La quena se puede utilizar por supuesto que sí pero estamos trabajando un sonido que nos permita la mayor limpieza ¿Bien? El otro también es una técnica también es un recurso pero no es el que debe utilizarse para toda la la música Entonces como dije ya vamos a hacer el sol mayor repitiendo cada dos notas y vamos subiendo y después lo mismo bajando y con eso acostumbrándose a atacar en el punto del relieve a no apretar los labios ni la cara y abriendo lo que expliqué todo en los videos de respiración que pueden consultar en mi canal con todos esos datos el sonido de la quena no tendría por qué ser nunca un sonido feo va a ser siempre un sonido de calidad con un buen aire con una buena proyección con buena afinación y con una dicción que simplemente alíñe de manera bonita el 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 soplo el la nota final ¿ok? así que eso espero que haya quedado claro espero que se pueda entender y esto otra cosa que se me había quedado es que se puede utilizar en todas las octavas de la quena en absolutamente todas la letra T arriba siempre va a venir bien y a todo esto a todo este trabajo a todo este ataque que es tú 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 le llamamos estacato simple ya pronto voy a hablar del estacato doble que sería este cuando ya es tan rápido que no podemos hacer tú 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 y se nos traba la lengua ¿cierto? ahora pasamos a otra técnica que es el doble estacato que es de lo que hablaré en otro video que sería este así que se nos trae el doble así que eso así que eso muchas gracias por ver el video y ojalá que les sirva que les guste y soliciten lo que necesiten si tienen dudas si quedó algo por decir si quieren que retome algo y lo haga un poco más exhaustivamente yo encantado de hacerlo así que eso muchas gracias